Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com.envivo Conmigo el abogado de Javier Bozo, ¿se acuerdan? El señor que denunció a Erasmo Pinilla por el caso de nepotismo y es un proceso que parece que duerme el sueño de los justos. Así es, muy buenas, muy buenas, estimada televidencia, señor Correa. Mire, yo soy el abogado de Javier Bozo, si recuerdan el ex chofer del magistrado Erasmo Pinilla, aquel que denunció primeramente por nepotismo al señor Erasmo Pinilla. Posteriormente, el señor Erasmo Pinilla lo denunció y lo querelló. Le dijo basura. Sí, le dijo basura, exactamente, por extorsión. Este proceso fue dado por sobreseguimiento en favor de nuestro representado. En el interín, el señor Erasmo Pinilla le dijo basura públicamente en el Panamá América a nuestro representado. Nosotros interpusimos un proceso penal en contra del señor Erasmo Pinilla. Este proceso que lleva más de tres años y ahora él se escuda todavía en el fuero electoral. A mí, Ana Belfo me dijo, incluso yo como procuradora fui a notificar al señor Pinilla y casi se me ríe en la cara. Efectivamente, así es, porque lo que sucede... Porque no es usted solo, creo que son nueve procesos lo que tiene él. Exactamente, pero el único proceso por el cual un procurador le ha pedido levantamiento del fuero es el proceso de mi cliente, la calumnia por calumnia e injuria. Entonces, este señor es el magistrado presidente del tribunal electoral y ellos reglamentando la ley electoral han impuesto que el único a quien le toca sustanciar ese tipo de solicitud de levantamiento del fuero es el presidente del tribunal electoral, que es el señor Erasmo Pinilla. Sí, él es juez y parte. Así mismo es. Entonces, mire, nos encontramos frente a un gran peligro procesal, que es la prescripción de la acción penal. Recordemos que ese proceso se tramita bajo la regla del sistema penal acusatorio. Ahora bien, el nuevo fiscal auxiliar, el fiscal auxiliar por comisión, por impedimento de la, reitero, de la procuradora, porque la procuradora, cabe señalar que era la abogada del señor Erasmo Pinilla. Ah, en este proceso fue donde Kenia Porcel fue la abogada de Erasmo Pinilla. En el primer proceso de denuncia de Javier Bozo por nepotismo, hace años, ella fue abogada de él. Ella fue nombrada por Erasmo Pinilla como su abogada. Entonces, ella ahora se declaró impedida y nombró al fiscal auxiliar para que sustente la causa. Ahí, así como lo determina la ley. Pero, lo que pasa es que el fiscal auxiliar todavía tiene dudas si el fuero electoral existe o no existe. Ya terminó el 2 de mayo. Bueno, efectivamente, dice la ley electoral, el código que se levanta el fuero electoral a partir de que termina el proceso electoral. Ahora bien, se levanta de pleno derecho y todavía el fiscal auxiliar está preguntando. Si tiene o no tiene fuero. Y adivina quién le pregunta. Le pregunta al magistrado presidente del tribunal electoral si todavía tiene fuero penal electoral para investigarlo o no. Es decir, licenciado Sadeño, esto está en la procuraduría, es parado, que no se mueve ni para adelante ni para atrás. Está en la fiscalía auxiliar. En la fiscalía auxiliar. Y entonces, mire, lo peor de todo es que el impulso del proceso se encuentra detenido precisamente por la persona que está siendo investigada porque él es la que determina si contesta o no esa solicitud. Y el fiscal auxiliar no se atreve a investigar a ese señor ni a imputarlo mientras no tenga esa respuesta. Bueno, licenciado Sadeño, gracias. Y obviamente vamos a tener más ocasiones para tocar este tema porque esto, mientras no se mueva, pues seguirá siendo noticia.